Este es un momento que nosotros generalmente no hacemos eso, sin embargo, ustedes lo entenderán cuando mirarán las imágenes que hay que contarle a la gente que ustedes no la han visto, de una señora que ha llegado desde Santa Bárbara, llegó la semana pasada recién, con su pequeñita. Una hija como usted señora tiene a sus hijos, como yo tengo a mi hija y próximamente a los gemelos. Solo que el caso de ella es un caso diferente, es un caso especial, es un caso de una niña que está luchando desde hace mucho tiempo por salir adelante porque ha tenido la desdicha o la mala fortuna de nacer o de provocarle un parálisis cerebral cuando nació. Esta niña que ya está en una edad un poco avanzada, que no es una bebé, tiene cinco añitos aproximadamente, pues como les decía tiene parálisis cerebral. Estas son imágenes que nosotros logramos capturar la semana pasada, tal como les estaba adelantando, ella es su madre, que han venido desde Santa Bárbara. Está muy joven ella, ¿verdad? Joven, han venido a Canal 6 a pedir ayuda para esta niña. Me comentaba la mamá, yo estuve platicando con la mamá en las afueras antes de irme a mi habitual horario de almuerzo y me comentaba que ellos son gente que no tienen... Muy humilde, de bajos recursos. Muy humilde, que les faltan recursos económicos para tan siquiera salir adelante con su día a día, tener un pan sobre la mesa, su mantequilla, frijolitos, tortillitas y demás. Lo esencial creo yo. Todo para ayudar a su pequeña. Y además de todo eso, mujeres, que la enfermedad que tiene su hija obviamente es una enfermedad cara, ella busca ayuda en diferentes centros, difícilmente, y ustedes yo creo que no vamos a caer en eso, pero ustedes ya conocen la situación actual del país, que no es como que la mamá llegue a un centro médico. Y le van a dar las atenciones que necesitan. Eso es mentira. Entonces, hoy en Bienvenida a la Mañana nosotros estamos pidiendo que todos se pongan la mano a la conciencia. En el corazón sobre todo, creo yo. En el corazón. Y que tratemos de sentir tal vez lo que puede sentir una madre o esta pequeñita con parálisis cerebral que como ustedes notan no tiene control ni siquiera de sus manos, ni siquiera de sus pies. Que siempre va a tener la necesidad de tener a alguien a su lado para que le ayude. Por supuesto. Gracias a Dios. Yo dentro de todo y todo, mujeres, le damos gracias a Dios que existe una madre responsable, una madre que se está movilizando desde diferentes puntos del país. Bueno, en su caso, desde Santa Bárbara hasta San Pedro Sula y diferentes lugares con el fin de encontrar esa ayuda que ella tanto necesita para su pequeñita. Nuestros compañeros del noticiero de Canal 6 le hicieron una entrevista mientras ella estaba en las afueras del canal. Vamos a ver qué es lo que les contó a nuestro compañero, a nuestro compañero Antonio, periodista del canal, y para ver de qué manera le podemos ayudar a ella. Ahí está la entrevista. ¿Qué te ayuda a los televidentes? Cuéntenos, ¿para qué necesita usted ayuda? Para comprarle la lechita de ella y lo que ella come, porque ella solo come confles y la leche y galletillas. ¿Qué es lo que le pasó a su hijo? Mi niña la tuve en el hospital en Santa Bárbara, entonces ella me le pegó a parar y celebrarla. Los tres días que llegué yo donde la suegra me cayó grave, bueno, yo he sido una madre responsable con ella. Coma, no coma, con dinero, sin dinero, yo me voy para el lugar que ella se me enferme, a que me la asistan ahí, entonces donde yo la llevo, los médicos me la atienden bien. Y como le digo yo, a veces sin comida, porque ahorita me vienen ayunas de la casa. ¿El nombre de ella y qué edad tiene? La niña se llama Karen Rosibel Domínguez, tiene cinco años, de dos días de nacida le pegó ese parálisis. ¿Y pide ayuda para comprar medicamentos y alimentos? Sí, para comprar medicamentos y alimentos para ella y no tenemos casita, estamos así en posada. Y la niña a veces la acuesta así en el suelo, en el piso de la casa, porque caja y camita no tenemos para acostar. ¿A qué se dedica usted, señora? No, yo me dedico solo a cuidar a la niña. ¿Y tiene algún número de teléfono para que la gente pueda llamar a ayudarle? Sí. ¿Y qué número de teléfono tiene el número? 94-62-3562. Repita, doctor. 94-62-3562. Porque cuando de noticias se trata, canal 6 siempre primero. 62-35-62. 62 es el número de teléfono de la madre que, ¿ustedes escucharon? En un minuto nos presenta a su hija de cinco años que a los dos días de haber nacido le dio parálisis cerebral. O sea, que la niña nació normal. La niña nació normal. Normal entre comillas, digamos, porque por algo tuvo que haber pasado. Fíjate que yo siempre he dicho, bueno, muchos tenemos temor de repente porque hay gente que realmente realiza fraude con este tipo de cosas, pero la gente que realmente quiere ayudar perfectamente no necesariamente lo pueden hacer con dinero. Ella lo decía que la niña necesita una camita, si tiene un colchón, una colchoneta, una camita que le sobra. Si tiene lechita, una provisión se la puede armar. Yo creo que con 500, 200 lempiras se puede hacer una provisión con la cajita de conflice, con la lechita que de repente la niña necesita. Si de repente, pues, no tiene el alcance de dinero, pero de verdad, cuando queremos ayudar, lo podemos realizar de cualquier forma. Y ella daba el número de celular donde la podemos contactar para ayudarle. Y de verdad que, pues, yo he visto que andamos muchos en marcha y todo ese tipo de cosas andan muchos en marcha. Pero nosotros, realmente el cambio está en nosotros, en apoyar ese tipo de cosas y, pues, definitivamente marcar la diferencia y sobre todo ser de bendición para ese tipo de casos. La verdad que ella es una madre bastante responsable. Imagínense todo lo que hace por sus hijas, por su hija, venir desde lejos, por supuesto, con ella para pedir ayuda. Muchas personas lo que hacen hoy en día, pues, es que votar a sus hijos solo porque están... Dejarlos abandonados. A veces hasta sanos y los dejan así. Sanos, incluso a ella. Yo quiero destacar lo que hace la madre y me da, miren, da una ternura, se le aguadea el corazón. Es de admirar definitivamente. Memo, vos que sos papá, al igual que yo, bueno, no hay necesidad, creo, de ser papá. Creo, así es. Sin embargo, uno cuando es papá, valora mucho más ese tipo, digamos, con solo que su hijo esté sano. Imagínense esa madre que no tiene la fortuna de tener a su hija ya de cinco años. Ojo, nació desde los dos años, está así. Tiene cinco años. Desde los dos días de nacida. Desde los dos días de nacida. Eso significa que la madre lleva cinco años luchando para que su hija mínimo esté sobreviviendo. Como ella lo decía, muchas veces, ellos ni siquiera tienen una casa allá en Santa Bárbara. La acuestan sobre el piso. En el suelo. Ni siquiera tienen una colchoneta. Y sabes que es lo peor de todo, Sammy, que yo digo que este tipo de enfermedad es mucho más difícil. Porque hay enfermedades donde el niño es un poco más independiente por sí solo. Pero este tipo necesita realmente su madre, necesita darle la carga. O sea, tiene que dedicar su vida entera al cuidado de su hija. Y ella me comentó algo que no está en la entrevista, le digo yo, y entonces, ¿cómo sobreviven? ¿Quién trae el pan del diario vivir? Me dice, mi esposo trabaja en las tierras, él como mucha gente que trabaja en el occidente del país. Cuida, mi menino. Y se hace, me dice, tal vez un día se puede hacer cien lempiras, otro día se la remunera. Pero lo que nos dice, ¿de qué a veces falta? Entonces, miren, son gente que realmente necesitan la ayuda. Y nosotros en Bienvenida a la Mañana nos unimos, hacemos eco, levantamos la voz y decimos, este es el tipo de personas que necesita ayuda. No lo estamos pidiendo para nosotros. Ustedes yo creo que entienden lo que está pasando. A nosotros me llenaría de muchísima alegría, a mí personalmente, que la atendí. Yo sé que a ustedes también, mujeres, y a todos en el programa, de que sea a través de nuestra página de Facebook, Bienvenida a la Mañana, que ustedes se contacten con nosotros. Pueden venir aquí a Canal 6 a dejar víveres, a dejar canasta. Leche, lo que ustedes quieran, con una libra de arroz creo que se hace la diferencia. No necesariamente dinero, sino que con un pequeño aporte que puedan hacer, pues estar ayudando a esa persona. Por supuesto, por supuesto. Con cuestiones súper básicas. Claro. Si ustedes quieren ayudar. Arrocito, huevito. La leche para la niña que la necesita. Si ustedes quieren ayudar con cuestión económica, también es bienvenida. Obviamente, preferimos que lo hagan, ni siquiera que lo hagan a través de nosotros, sino que llame al número de teléfono que aparecía en su pantalla y que le vamos a pedir a nuestros compañeros que rotulen nuevamente para que se contacten con la madre de ese angelito, que nos da muchísimo gusto de verlo todavía con vida. Yo desconozco, peco un poco de ignorante. Vamos a investigar más sobre el tema, vamos a traer un médico para ver si realmente una enfermedad de parálisis cerebral, yo sé que tiene tratamiento, pero si tiene cura me parece que es sumamente complicado. Es bien difícil. Y más, me imagino, porque a tan corta edad que le dio el carácter. Este tema no va a quedar ahí nomás. Nosotros vamos a pedirle su ayuda en este momento. De esa manera despedimos el programa. Sin embargo, vamos a seguir de cerca a esta señora. Vamos a ver de qué manera la apoyamos. Y ojalá que con el apoyo de todos ustedes ahí en casa, pues podamos cambiarle la vida a esta señora con su pequeña. Definitivamente que sí, sobre todo esta niña, porque imagínate, si a los dos días de nacida le dio este parálisis, es porque algún propósito tienen esta vida y algo por qué cumplir para que siga viva a pesar de eso. Nosotros nos vamos. De esa manera despedimos. Bienvenida a la mañana. Ojalá que hayan disfrutado este programa. Mañana miércoles venimos con otro programa muy especial. El ombligo de la semana. Señores, el tiempo viene avanzando. Estamos de feria juniana, Memo. Hasta mañana. Chao, gente. Nos vemos. Hasta mañana, la 30, así Dios, así lo permite. Hasta entonces. Chao. Chao.